Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. El Bureau Nacional de Estatísticas de China anunció que el Producto Interno Bruto del país creció un 5,5% interanual en la primera mitad de 2023, mostrando signos de recuperación a pesar de las fluctuaciones y recesiones económicas mundiales. ¿Cuáles son los logros conseguidos por China en su desarrollo de alta calidad? ¿Y a qué desafíos se está enfrentando todavía la economía china? Para profundizar sobre esos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Tang Jie, investigadora de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio de China. Hola Tang Jie, bienvenida a nuestro programa. Hola, hola, presentadora. Buenas tardes a todos. Saludos desde Beijing. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿podría presentarnos un panorama general del desempeño macroeconómico de China en el primer semestre de 2023? ¿Cómo se comportaron los principales indicadores económicos del país? Sí, según los datos de la Oficina Nacional de Estatísticas, el PIB en seis meses pasados del año en curso alcanzó los 59.303 mil millones de yuanes, un aumento interanual de 5,5%. Entre ellos, el valor agregado de la industria primaria fue de 3.041 mil millones de yuanes, un aumento interanual de 3,7%. El de la industria secundaria fue de 23.068 mil millones de yuanes, un aumento de 4,3%, mientras la de la tercera industria fue de 33.193 mil millones de yuanes, un aumento de 6,4%. Específicamente, primero, la situación de la producción agrícola es estable. En segundo lugar, la producción industrial se recuperó constantemente. Las industrias de fabricación de equipos, especialmente, creció rápidamente. En tercer lugar, la industria de servicios ha crecido rápidamente, especialmente la industria de servicios. El servicio basado en las comunicaciones ha mejorado significativamente. En cuarto lugar, el impulso de crecimiento de las ventas de mercado fue bueno y las ventas de productos de nivel avanzado, más avanzado, se aceleran. Vamos a ver la inversión. La inversión en activos fijos siguió creciendo y la inversión en industrias de alta tecnología creció rápidamente. La inversión nacional de activos fijos excluidos en los hogares rurales fue de 24.311 mil millones de yuanes. Vamos a ver los comercios exteriores. La importación y exportación de bienes sigue aumentado y la estructura comercial continuó siendo optimizada. En la primera mitad del año, el volumen total de importación y exportación de bienes fue de 20.101 mil millones de yuanes, un aumento interanual de 2,1%. La importación y exportación de comercio general aumentó un 4%, representante el 65,5% del total de la importación y exportaciones. El precio del consumidor aumentó año tras año y el precio al productor industrial cayó año tras año. La situación del empleo se mantuvo estable en general y la tasa de desempleo urbano encuestada disminuyó porque en la primera mitad del año la tasa nacional del desempleo urbano encuestado promedió un 5,3%. Los ingresos de los residentes crecieron constantemente y en concreto los ingresos de los residentes rurales en comparación con los de urbanos crecieron más rápido. Sí, con una coyuntura de fondo de un débil crecimiento económico global y una ralentización del comercio mundial, los resultados económicos de China siguen mostrando una tendencia a la alza. ¿Cuáles son las dinámicas endógenas de este fenómeno? Cuando decimos el motor o impulsor de una economía, cabe mencionar el consumo de inversión y los comercios exteriores, los tres motores, como tres motores. En el caso de China, también podemos notar o vernos claramente que el consumo interno trae más consumos internos, tanto internos como externos. Y además también está mejor o promueve mientras a la estabilidad de la inversión. La recuperación y el crecimiento de la economía de China reflejan la fuerte resiliencia de la economía de China. Ha entrado en vigor varias políticas y medidas para expandir la demanda interna y se ha seguido liberando el potencial de la demanda interna. En particular, la atracción del consumo hacia el crecimiento económico se han fortalecido significativamente. La tasa de contribución del gasto de consumo final al crecimiento económico alcanzó un 77%. Es un número muy perfecto, muy bueno en el caso de ahora, significativamente superior a la del año pasado. La inversión siguió creciendo y especialmente en áreas claves, creció rápidamente, desempeñando efectivamente el papel de optimizar la estructura del suministro. En los seis meses pasados, la inversión en activos fijos aumentó un 4% más o menos, de los cuales la inversión en infraestructura y la manufacturera aumentaron 7, entre 6 y 7 respectivamente. Además, en términos de desarrollo y producción industrial, bajo la acción de una serie de políticas y medidas para asegurar una producción agrícola estable y creciente y promover el desarrollo de la economía real, las tres industrias continuaron recuperándose y se consolidó la base del desarrollo. La producción agrícola se mantuvo estable, la de industrial continuó recuperándose, la de servicios logró un rápido crecimiento también. El valor agregado de la industria de servicios aumentó un 6% más o menos interanual, más rápido que la tasa de crecimiento económico de la economía nacional. Entre ellos, la tasa de crecimiento de las industrias de servicios de tipo de comunicación o tipo de aglomeración, como la venta al vol mayor o al vol menor, el alojamiento, la restauración, transporte, etc., reputaron significativamente también. En el primer semestre del año, ¿qué tendencia de desarrollo mantuvo el sector manufacturero de China y qué nos revela esto sobre los avances en la construcción de un sistema industrial moderno por parte de China? Sí, el informe gubernamental nos señaló que es necesario promover aún más el desarrollo de una industria de alto nivel, inteligente y verde, especialmente en la industria manufacturera, con los esfuerzos conjuntos de todos los ámbitos de la sociedad, así como las entidades, gobiernos, el ritmo de este desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera se ha acelerado significativamente. Se ha desarrollado vigorosamente la fabricación avanzada y los nuevos productos continúan manteniendo una tendencia de crecimiento de alta velocidad. Toma la producción de automóviles como un ejemplo. Según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, la producción de vehículos de nueva energía en la primera mitad del año aumentó en un 42,4%. Y en la actualidad, la producción acumulada de vehículos de nueva energía en todo el país ha superado los 20 millones. En los seis meses pasados, la producción de zetas solares, computadoras o sistemas de control industrial aumentó un 50% y 34%. El proyecto también de reingeniería de la base industrial y los principales proyectos de investigación de equipos técnicos han avanzado con toda soledad. Una serie de productos tecnológicos importantes han logrado avances previos, tales como el avión de pasajeros, clan del C-919, se han puesto en operación comercial y el primer crucero de producción nacional se han descoblado con éxito. En otro aspecto de la fabricación inteligente o productos inteligentes, se han seguido impulsando aún más y se han construido cerca de 8.000 talleres digitales o fábricas inteligentes en varios locales. Y han surgido nuevos escenarios, nuevas soluciones, nuevos modelos, como la verificación virtual o fabricación compartida. La transformación ecológica y baja en carbono han logrado resultados notables. Y la intensidad del consumo y de energía de industrias como la de metales no ferrosos, materiales de construcción, acelo o productos químicos han seguido disminuyendo. Sí, durante estos seis meses el sector terciario se convirtió en el de mayor crecimiento. ¿Qué implicación tiene esto para la transformación de la estructura económica de China? Sí, el sector de servicios fue un punto importante y clave en el crecimiento económico en la primera mitad de este año. Es un punto que presta más atención a toda la sociedad. Los servicios en nuevas rondas de desarrollo generan un mayor valor añadido, un valor agregado económico, una menor dependencia de las energías, los recursos naturales, y un menor coste medioambiental. En general, el aumento del peso de mixto del sector terciario representando por los comercios de servicios mejora la estructura económica de un país. El sector de servicios moderno con un fuerte apoyo estatal, un campo en el que el potencial de desarrollo futuro y el espacio de desarrollo son muy grandes aún más. también representa una importante dirección futura para la transformación y modernización de la estructura económica de China. Desde este punto de vista, alrededor del 60% de la inversión extranjera actual en China deben destinarse a los servicios modernos. Desde principios de este año, a medida que la economía y la sociedad han reanudado, han dado su funcionamiento normal de manera integral, ha entrado en picor la política de estabilización del crecimiento normal de manera integral, el empleo y los precios y la recuperación de la industria de servicios se han acelerado significativamente, el desarrollo de la industria de servicios sean estables, el valor añadido de la industria de servicios aumentó un 6,4%, la industria de servicios de contacto está creciendo más rápidamente, como lo del turismo y de las compras. Y la industria de servicios modernos es optimista sobre el impulso de crecimiento como servicios de informaciones. Además, la innovación tecnológica de la industria de servicios se han fortalecido y la industria de servicios de alta tecnología se han desarrollado rápidamente. Sí, en el primer semestre la contribución del consumo final al crecimiento económico superó el 70%. ¿Qué novedades y tendencias están surgiendo en el mercado de consumo interno? Sí, el consumo es también un tema de gran preocupación, siempre para el gobierno y para todos. En la primera mitad del año, el consumo interno de China se recuperó mejor que antes. A medida que la economía y la sociedad reanudan por completo el funcionamiento normal, la economía se recupera, el consumo se expande aún más, las políticas para promover el consumo surten en efecto poco a poco. El consumo de los residentes se expande constantemente y el crecimiento de las ventas en el mercado se acelera. Las ventas minoristas totales de bienes de consumo social subieron los 20 billones y han alcanzado los 22,8 billones. Tienes las características como los siguientes. En primer lugar, el consumo de servicios creció rápidamente y el consumo de viajes o servicios, se trata de la comunicación y contactos, creció relativamente bien. En segundo lugar, las ventas de productos básicos crecieron constantemente y las ventas de productos, como decimos, upgrade de consumo de estos productos crecieron rápidamente. El tercero es el crecimiento de nuevos impulsores del consumo y la expansión del consumo verde y el consumo digital. Cuarto, se libera el potencial del consumo cultural y de entretenimiento y el mercado rural se está desarrollando bien. Si bien el consumo de servicios se está recuperando rápidamente, el consumo de bienes se está expandiendo constantemente, especialmente las ventas de productos que satisfacen las necesidades cada día más diversificadas de los residentes están creciendo, especialmente en este campo crece bien. Tomando como ejemplo las ventas minoristas de productos como oro, prata, joyalía, deportes y productos de ocio, el crecimiento interanual fue de 17% y 10% respectivamente. Los grandes consumos como automóviles mantuvo un crecimiento también con un 6,8% de un aumento. Sí, en cuanto a la expansión de la demanda interna y la promoción del consumo, ¿qué medidas han adoptado los gobiernos centrales y locales? ¿Y qué oportunidades de mercado crea esto para los países a lo largo de la franja y la ruta? Sí, sí. En concreto, generalmente incluye la siguiente elección de nuestro desarrollo o los objetivos, tales como estabilizar el consumo masivo, expandir el consumo, promover el consumo rural y estabilizar el sistema de distribución de logísticas, ventas de productos especiales, por ejemplo. Y en general el potencial del consumo se liberó gradualmente en el primer semestre. Y la tendencia de la recuperación del consumo fue mejorando lo que promovió el desarrollo económico y la mejora de los medios de vida para los pueblos. Desde la perspectiva de todo el año, existen muchas condiciones favorables, que podemos decir, para apoyar un crecimiento del consumo, y se espera que el consumo continúe expandiéndose en los meses que ocurren en el futuro. Uno es el enorme potencial del consumo, que es, como sabemos, que el país se encuentra en la etapa de un rápido desarrollo, de la mejora de las estructuras de consumo. La nueva urbanización avanza de manera constante. La revitalización rural se implementa de manera efectiva también. El segundo es el aumento gradual de la capacidad del consumo. Desde principios de este año, la recuperación económica ha mejorado, la situación de los empleos ha mejorado en algún sentido, mientras los ingresos de los residentes han seguido aumentando. En tercer lugar, el entorno del consumo siguió mejorando. La economía, la sociedad, ha retomado su normal funcionamiento desde el primer mes del año en curso. Los sectores del consumo han seguido ampliándose y han seguido surgiendo nuevas maneras de consumo, o nuevos mercados, oportunidades de consumo, que aportan vitalidad a la recuperación de todo esto. El Ministerio de Comercio y el Ministerio de Industria y Información Tecnológica, también planean implementar una serie de proyectos basados en su propio trabajo específico para lograr resultados positivos. Y para los países socios que participan en la franja y la ruta, creo que traen más oportunidades para ellos. Desde este año, el Ministerio de Comercio ha implementado a fondo la construcción conjunta con los países óseos que participan en la iniciativa de la franja y la ruta. Se siguió consolidando la base del comercio y la inversión. Desde la perspectiva del comercio, la escala ha crecido constantemente, la estructura se ha optimizado continuamente. El comercio de bienes de China, por ejemplo, con los países a lo largo de la franja y la ruta, ahora fue 689 billones de yuanes, un aumento interanual de 9,8 más o menos por ciento. Entre ellos, las exportaciones de vehículos, por ejemplo, de nueva energía, máquinas, herramientas, electrodomésticos, especialmente a los países a lo largo de la franja y la ruta, aumentaron casi 163 por ciento y 50 por ciento, respectivamente. Y las importaciones de productos desde los países de la franja y la ruta también se aumentan. En segundo lugar, la profundización integral de la conectividad. Promovimos también la conectividad de la infraestructura con ellos. Y en la primera mitad del año, los proyectos contratados por China con los países socios a lo largo de esta ruta, completaron una facturación de 277 mil millones de yuanes, un aumento de 11 por ciento más o menos. Tercero, la construcción de mecanismos y plataformas continúa mejorando. O sea, tenemos un mecanismo de cooperación muy optimista para ambas partes. Hemos promovido la construcción de mecanismos de cooperación, establecimos un nuevo grupo de trabajo para el comercio sin obstáculos con dos países y establecimos un nuevo grupo de trabajo para el comercio, para la cooperación de inversión con cinco países. También hemos ampliado activamente la cooperación en campos emergentes. Hemos firmado ocho memorandos de cooperación con seis países relacionados con el desarrollo verde, o sea, desarrollo ecológico, la economía digital, la economía azul y el comercio electrónico. Sí, ante el aumento continuo de la incertidumbre a nivel global, ¿cómo pretende China expandir el proceso de apertura? ¿Qué papel desempeña esto en el impulso de la recuperación económica global? Sí, estoy seguro de que vamos a continuar desde el nivel del gobierno y también desde toda la sociedad. Vamos a continuar expandiendo el comercio exterior aún más y las inversiones también para mejorar continuamente la calidad y el nivel de la cooperación, tanto bilateral como multilaterales, para mejorar, promover aún más las inversiones y el desarrollo de este tipo. Realizamos promociones locales especiales en algunas provincias para que ellos puedan tener una experiencia de piloto, de que en el futuro puedan tener más proyectos con esos países de afuera y ampliar continuamente la red de Aéreas de libre comercio de alto nivel frente al mundo, promover el efecto completo del ACEP, llevar a cabo negociaciones integrales sobre el Aérea de libre comercio entre China y ASEA. Y cabe mencionar que en este año firmamos ya un acuerdo de tratado de libre comercio con Ecuador, completamos sustancialmente las negociaciones de seguimiento para mejorar el acuerdo de libre comercio con Singapur. Entró en vigencia el acuerdo de cosecha temprana de acuerdo de libre comercio con Nicalagua también. Bien, todas las actividades o todo esto nos ofrecen un entorno ideal para que podamos desarrollar aún más las cooperaciones y las relaciones económicas y comerciales. Así es. Y actualmente en los intercambios comerciales y de inversión entre China y los países de América Latina, ¿qué nuevos modelos y formas de negocio se están convirtiendo en nuevos motores de crecimiento y qué efectos tendrán en la transformación económica de los países latinoamericanos? Sí. Cuando decimos el comercio tradicional con los países de América Latina, siempre decimos que, por ejemplo, los productos agrícolas, los productos de la energía, en efecto, los productos agrícolas representan alrededor del 40% del comercio total. Y ahora, el cambio, o sea, el comercio de servicio es cada día como un nuevo impulsor para una estrecha relación o para una relación en comercio más estrecha. La inversión también, especialmente la inversión en infraestructura, es un área a la que los países latinoamericanos prestan más atención, o sea, tienen más intereses. El campo de la industria y la tecnología de la información es un punto caliente, o sea, un tema popular, o sea, un tema de moda para la competencia y la cooperación internacional. Y para los países latinoamericanos también, además de atraer más inversiones de China, también han mostrado un gran interés y entusiasmo por el mercado chino, que durante las comunicaciones con los funcionarios de varios países de este continente, al mismo tiempo están limitadas por el modelo de desarrollo al que América Latina otorga gran importancia. Por lo tanto, en el campo de la cooperación de las pymes, por ejemplo, China y América Latina pueden crear más condiciones, más aurales para el desarrollo de ellos en las dos regiones, con la ayuda de mecanismos de cooperación como APEC o la conferencia, la reunión mixta o el foro China-América Latina, China-CELAC. Y en los últimos años, las restricciones a la inversión extranjera en el sector manufacturero, en las medidas especiales de manejo para el acceso de inversión extranjera, se han reducido continuamente e implementamos activamente el tratamiento nacional para las empresas extranjeras con capital extranjero. Y alentamos y guiamos a los empresarios extranjeros para aumentar sus inversiones en estos sectores. Estoy convencido de que durante estos procesos los países de América Latina tendrán los frutos o los resultados y beneficios del desarrollo. También se contribuirá para su posterior reestructuración económica o industrial y para mejorar sus cadenas de suministro y promover un crecimiento económico sano y estable. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada Tangji por estar con nosotros. Ha sido un placer. Sí, gracias por la invitación. Me alegre también compartir las ideas con los amigos de América Latina. Bien, y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.